Acompañamos en un operativo de rutina la patrulla de control de armas de la tercera división de ejército Tarki, cuando esta camioneta color azul con aspecto sospechoso, parqueada en las calles Rodrigo de Triana y avenida Loja al sur de Cuenca, llamó la atención de los militares. Fue en la requisa que sorpresivamente entre las bicicletas y llantas del balde del automotor se encontró cuatro pistolas automáticas y dos rifles con miras telescópicas, armas de grueso calibre y gran cantidad de municiones. Estaba camuflado bajo cartones, bajo algunos artefactos propios de lo que es la actividad ciclística, pero de una manera sospechosa hemos podido interceptarlos y poder lograr esta acción positiva para con la comunidad. Los tres ocupantes de la camioneta fueron inmovilizados inmediatamente por el grupo militar, hasta que la policía y el fiscal de turno tome procedimiento. La ley prohíbe la tenencia de cualquier tipo de armas y estas son especiales en función del grueso calibre de las mismas. ¿Los detenidos son ecuatorianos o se presume? Los tres aparentemente son ecuatorianos. Preliminarmente se conoce que las armas iban a ser comercializadas, ahora las autoridades investigan para qué fin. Se presume que había tal vez la venta o el tráfico de estas armas, por eso se hallaban ya un gran tiempo ahí estacionados, me imagino en espera de contactarse con alguna otra persona. Otro vehículo sospechoso de color gris logró fugar del lugar al percatarse de la presencia militar, por lo que el operativo de búsqueda continúa. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.